Las autoridades de Indonesia anunciaron este martes que empezarán a inocular una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los trabajadores sanitarios. A partir de esta semana o la siguiente, comenzarán a inocular con una dosis de refuerzo de Moderna a quienes hayan sido vacunados ya con la pauta completa de Sinovac o AstraZeneca. Para recibir la tercera dosis, los sanitarios deben tener inoculada la segunda vacuna entre cinco y seis meses antes. La víspera Indonesia registró un récord con 40.000 nuevos contagios en una sola jornada. Y es que el país acumula ya más de 2,56 millones de contagios y 67.355 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. El gran número de infecciones está desbordando la capacidad del sistema sanitario, con una alarmante escasez de suministro de oxígeno para pacientes graves. Las autoridades impusieron desde el 3 de julio un confinamiento parcial y un endurecimiento de las medidas que durarán hasta el 20 de julio. Por el momento, el 13% de la población ha recibido una dosis, mientras que unos 15 millones han recibido la pauta completa, equivalente al 5,5% de sus 260 millones de habitantes.